Yo podría soportar tu tanta falta de querer Hoy voy a vivir en nuestra cama y todo el día El aire y nuestros ojos nada cambian Y sin olvidarte estar aquí Ay, quiero ver donde hablo y me lo que hasta más que yo La tierra de menudo santo te deja ver Siento por ti la verdad pequeña Música 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 Música